No es un juego, no es un estar juntos, no es ni siquiera platicar juntos, no es ni siquiera dormir juntos, no. Esa convivencia es sagrada, precisamente por ese sacramento. Y la otra palabra que me llamó mucho la atención es que es una escuela. Desgraciadamente, para ser licenciados, son unos años, para ser abogados, para ser ingenieros, doctores, se necesita un tiempo, y para ser, o para llegar a tener un matrimonio, se juntaría, y no hay una escuela, aunque debería haberla. Y yo me pregunto, ¿qué es más importante, el matrimonio o un trabajo? Porque el trabajo, hoy estás en él y mañana te puedes cambiar, el matrimonio no, el matrimonio es para toda la vida. Y tengo para mí que muchas veces tomamos el matrimonio como un trabajo. Hoy estoy con ella, mañana con otra. Hoy estoy con él, el día de mañana, con otra persona. Y la verdad que no es así. Por eso, el hecho de que ustedes, como matrimonio, entren, no te gustaría permanecer en una escuela, en donde te enseñen, no solamente a convivir, sino a que te den unos valores. Y como decían nuestros amigos, que convivas y tengas amigos de verdad, porque muchas veces decimos que somos amigos, pero la realidad es otra. ¿No, Anita? Sí, así es. Y padre, algo también muy importante, cuando nos casamos pensamos que la meta es el matrimonio, ¿verdad? Llegar al altar, esa es la meta. No, ese es el principio, ese es el cimiento y tenemos, como dice usted, que poner buenos cimientos. Entonces, hablaba usted de educación, ¿verdad? De cuántos años nos lleva a estudiar, qué carrera y todo eso. Y para casarnos, muchas veces tomamos unas pláticas de 15 días y creemos que es mucho suficiente y con eso ya la hicimos. Y nos casamos y de pronto no sabemos nada. Entonces, aquí en el movimiento, ¿verdad? Tenemos una formación de tres años, ¿verdad? Tres años que muchas veces no los aprovechamos. No los aprovechamos porque vamos cada determinado tiempo a tomar esta formación y no tenemos, ¿verdad?, ese amor a lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Esa oportunidad que se nos da de crecer, de estudiar, de poder tomar, como nosotros le llamamos en el movimiento de familia cristiana, este ciclo básico de formación, esos tres años que muchas veces, como decimos en la escuela, ¿verdad?, los pasamos de noche. Entonces, ¿nosotros qué le pedimos a los matrimonios? Que aprovechen esta gran oportunidad que tenemos acá en Cozumel, que aprovechen esta oportunidad de que en esta nuestra hermosa isla tenemos este movimiento de familia cristiana, no solamente acá, ¿verdad?, sino que en todo Quintana Roo está, pero hablando de nuestra comunidad, tenemos que aprovechar este momento, ahora que se nos está haciendo la invitación, comentaba nuestro hermano Francisco, ¿verdad?, en las iglesias se está dando la información, pero muchas veces no les queremos hacer caso a esas personas que están paradas ahí en la iglesia, ¿verdad?, que están hablándonos, que nos están entregando los folletos, que nos quieren dar esa pequeña información de qué se trata el movimiento, ¿verdad? Nosotros le pedimos a los matrimonios, dense la oportunidad de tomar esas pláticas, dense esa oportunidad de saber qué es, como decimos a veces, si no les gusta, pues no pasa nada, ¿verdad?, se van, pero sabemos nosotros, ¿verdad?, por experiencia, ¿verdad?, aquí Francisco Uchari ya tiene muchos años en movimiento, ¿verdad?, y por experiencia sabemos que, como dicen, ¿verdad?, que el que prueba, repite, y el que prueba el movimiento, sinceramente se queda, queda satisfecho, y no se conforma con los tres años, quiere más. Vamos a ir a un corte, está esto muy interesante, y no quiero antes de salir, pues recordarles los números para que, telefónicos, y los jóvenes que saben estas cosas, porque yo de esto no sé nada. A ver, adelante, claro que sí, padre, este, por única ocasión, el teléfono ha cambiado, le recordamos que nuestro número de Camino por la Senda es 887-868-28, pero el día de hoy tenemos el número 987-107-6639, ahí podrá mandarnos sus mensajes, llamarnos, y también contamos con WhatsApp, y le recordamos que también nos pueden buscar por Internet, que es en el Facebook Radio en Casa, y en Twitter es arroba por la Senda TV. Muchas gracias, y tenemos el día de hoy tres discos y el cuadro, así que tenemos cuatro ganadores el día de hoy, solo por hoy cuatro ganadores, así que llame, gracias. ¡Gracias! 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 no lo hizo así, el matrimonio no hizo para cargar un peso lo hizo para que seas feliz hay algo que a mí me llama mucho la atención, el movimiento familiar cristiano ¿sabes por qué? porque el hombre dice a la mujer yo me caso contigo, estoy contigo para hacerte feliz a ti no para ser feliz yo sino para hacerte feliz a ti y tú te casas para hacerme feliz a mí yo muchas veces con gran frecuencia los veo tanto en misa, en la calle los dos juntos hay familias que dicen mejor con el amigo, mejor con el hijo mejor con el perro, con el gato, con quien sea menos con no debe ser así por eso el hecho de que no pases de noche esa palabra está muy interesante hay otra palabra que me gustó mucho que decía crecer es decir, que con los años tienes que crecer en el bien porque no es posible que tú vivas la vida exactamente igual que comentaste ¿no? tú cuentas los años los meses los días las ilusiones que tienes al terminar el curso ¿no? o el trabajo al final de la semana mucha gente dice es viernes ay, ahora me voy a descansar exactamente bueno el hecho de crecer hay que crecer también en la virtud y luego tenía también otro otra palabra que me gustó mucho estudios dices ya me casé y ya está ¿no? sigue estudiando ¿no? el doctor que no sigue estudiando pues pobre del que esté con él porque la verdad va a tener problemas ¿no? el hecho de que se esté actualizando es muy importante el hecho de que esas personas que van manejando el avión imagínate no es lo mismo un avión de 1930 al 2013 yo creo que no entonces hay que actualizarse y es precisamente lo que nos quieren ellos enseñar ¿no es así Anita? claro que sí claro que sí padre y aquí tenemos también a unos como mencionaba Chávez unos verdaderos amigos ¿verdad? porque aquí en el movimiento aprendemos a ser amigos hermanos muchas veces con padres encontramos realmente a los verdaderos amigos y tenemos como invitados a Santos y Cristina ¿verdad? y esa noche nos acompañan ¿qué tal? ¿cómo están? pues muy bien Anita gracias por invitarnos en realidad como tú dices tenemos una gran amistad hacia ti y hacia muchos de los miembros del movimiento familia cristiano a todos los queremos por igual no crean que a algunos queremos más no a todos los queremos por igual cada quien ocupa un espacio en nuestro corazón y oye queremos que nos compartan ¿verdad? las herramientas que el movimiento familia cristiano les ha proporcionado a ustedes como familia coméntenos ¿cuáles son? pues decía el padre algo muy atinadamente tenemos herramientas como la vida en equipo la hospitalidad el estudio ¿sí? y estas herramientas ¿qué nos dan? quiero decir que la vida en equipo en realidad nos dan la oportunidad de un intercambio de aprender de personas que han pasado una experiencia que se parece mucho a la nuestra y de aportar mucho de lo que tú traes de repente escondido es algo que nosotros dentro del movimiento familiar cristiano llamamos una riqueza porque no en todos los apostolados entonces